¿Qué es la expectativa y visión a futuro del Centro Universitario de Atención Veterinaria de Uniagraria? Bueno, lo que nosotros esperamos de este centro es que principalmente sea un espacio de formación, un espacio de formación para nuestros estudiantes, donde puedan aprender y fortalecer todo el tema de medicina, cirugía clínica de pequeñas especies. Por pequeñas especies principalmente entendemos a caninos y felinos, aunque podría llegar algún tipo de ave o pequeño roedo. A futuro esperamos que este centro sea una referencia en toda nuestra zona y en Bogotá. Se ha hecho de acuerdo a todas las condiciones de calidad con equipos de alta calidad y el personal que forma parte de él son personas muy bien formadas. Es un espacio en el que nuestros estudiantes es abierto a todos nuestros estudiantes con unas prácticas controladas, donde en sus últimos semestres además harán rotaciones clínicas y pueden hacer también su pasantía. En este espacio esperamos que tengamos tanto comunidad interna, nuestros mismos funcionarios y comunidad externa que puedan beneficiarse de este espacio. Doctora, finalmente un saludo o un mensaje a todas las personas, más bien una invitación para que vengan y se acerquen al Centro Universitario. Bueno, queremos dar la bienvenida a nuestro Centro Universitario de Atención Veterinaria Uniagraria a todas las personas, a todo el público general. Este es un espacio abierto tanto para nuestra comunidad interna, pues lógicamente nuestros estudiantes, docentes, funcionarios pero también a toda la comunidad externa. Entonces esperamos que vengan, vengan a conocernos. Somos una universidad de puertas abiertas y pues nuestro Centro Veterinario está aquí pues para ayudarles y ayudar a sus animales de compañía en todo lo que necesiten. Muchas gracias.